¿El bautismo libera a una persona del pecado original? Así es, así es. Desde el bautismo, el bautismo es un compromiso con Jesús de querer seguir sus pasos, pero al mismo tiempo nos da esa gracia necesaria, ese amor de Dios, esa fuerza para luchar contra todo pecado. ¿Y qué se hace entonces en la primera comunión? En la primera comunión es otro paso. Existen lo que llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Hay siete sacramentos, pero tres son de iniciación cristiana, o sea, con tres nos iniciamos a seguir a Jesús. Jesús nos ha dejado los sacramentos para que sirviéndonos de él podamos seguirle mejor y encontrar en él la fuerza que no tenemos, que nos falta. Bien, el primero es el bautismo, que nos incorpora a la comunidad cristiana, a la iglesia. A partir de ahí, después vienen otros dos. La primera comunión, que es ya participar plenamente de la Eucaristía, poder comulgar, o sea, al estar en comunión con Jesús, al querer estar unido, lo voy a estar más íntimamente unido. Y por eso comulgo, como también su cuerpo y su sangre, o sea, como su vida en ese pan y en ese vino, como del amor que él nos da. Ese es un siguiente paso. Y el tercer paso es la confirmación, donde el cristiano ya recibe la plenitud del Espíritu Santo. A partir de ahí, a partir de estos tres, empieza de alguna forma a vivir, debe de vivir el cristiano con mayor autenticidad, con mayor compromiso, con mayor amor. ¿Por qué? Significa que estos tres me van a ayudar a ser verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué pasa si un católico no sigue alguno de esos tres pasos? Bueno, pues es como si caminara cojo. A una persona le falta una pierna, tiene una dificultad en la vida para caminar. En este caso igual, si en la fe no tiene todas las ayudas necesarias, pues vives una fe un poco coja, que te falta. Esta no es del todo, puede ser buena, pero no es del todo auténtica. El bautizo generalmente lo pueden recibir a lo largo de todo el año. Según los horarios de cada parroquia, pueden recibir el bautismo después de una catequesis que hayan recibido. Pero acá es muy común, acá en Perú, que el día 8, el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, se celebren también las primeras comuniones, y especialmente las primeras comuniones de los niños. Porque también en muchas parroquias, acá también, existen primeras comuniones de adolescentes, de jóvenes, incluso de adultos, pero suelen ser en otras fechas.